No lo tomo como una cuestión personal, sino como un reconocimiento colectivo a políticas que hemos desarrollado durante más de 12 años en la Argentina, pero también por la actuación, por la intervención que hemos tenido como integrantes de la patria grande durante estos ricos e intensos 12 años, yo diría poco más de la primera década del siglo XXI, que encontraron a una región sustancialmente diferente a lo que fue la mayor parte del siglo XX y especialmente lo que se denominó como las etapas que gobernó la región, el consenso de Washington, el Fondo Monetarismo, que parece querer retornar nuevamente a la región.